Sí, la verdad que además de la altura y la cancha que no está en las mejores condiciones, creo que es un muy buen equipo Huancayo, conoce bien su plaza, esos pases cruzados que nos hacían a la espalda lateral izquierdo nos complicaron bastante, pero creo que fue un gran mérito poder sostener el cero por bastante tiempo y luego cuando en altura se te adelantan el marcador, normalmente es muy difícil remontarlo, así que creo que estamos muy contentos porque después del gol de ellos se puso difícil el partido, pero lo sacamos adelante. ¿Por qué viste a ser titular? ¿Se viene una sana competencia contigo y con Solís para ver quién está abajo? Sí, sí, de todas maneras el puesto arquero es difícil por ese lado porque no te permite derrotar mucho ni entrar en un partido, me tocó lesionarme y Renato lo ha hecho muy bien, así que obviamente siempre voy a estar disponible para jugar, preparado, quiero jugar, pero ahora él lo está haciendo muy bien y me toca también respetar su momento y como tú dices competir de la mejor manera, de una manera sana, somos buenos compañeros, nos guiamos muy bien y yo de mi parte tratar de estar siempre listo cuando me toque. De alguna manera eso a Alejandro también le suma el equipo, ¿no? De todas maneras en Sporting Cristal estamos en el equipo más competitivo de Perú y en todos los puestos hay mucha competencia y si das cachito de cualquier manera, ya sea por lesión o por bajar rendimiento, va a haber un compañero que va a estar preparado para tomar su oportunidad. ¿Y estás recuperado 100% para volver a ser titular de Cristal? Físicamente estoy recuperado 100%, futbolísticamente creo que en estos partidos también lo he hecho bastante bien, como te digo al final yo trabajo para estar listo cuando el técnico lo requiera y cuando no me toque yo siempre voy a estar apoyando al equipo y a Renato. Habiendo visto lo de afuera y ahora también de adentro, ¿por qué crees que le cuesta tanto a Cristal mantener la valla en mi casa? No creo que nos cueste, en realidad hemos tenido varios partidos con el arco en cero, también los equipos rivales proponen y nosotros al arriesgar bastante, dibujar los partidos vamos a dejar espacios atrás, pero al final lo importante es ganar el partido. Ahora la prioridad es Copa Libertadores, Alejandro, ¿no? Primero vamos a pensar en Cienciano, tenemos que seguir sumando para el acumulado y llegar de la mejor manera a clausura y después de eso recién pensaremos en la Copa Libertadores. ¿Alianza es justo campeón de la apertura? Para mí eso ya depende del análisis de cada uno, lo cierto es que ganaron en la apertura y nosotros tenemos que enfocarnos solamente en Sporting Cristal y tratar de hacer una gran clausura. Gracias. Gracias. Gracias.